Hoy leemos dos cuentos de Franz Kafka. Los cuentos que vamos a leer son de título, El matrimonio, y le sigue Fraticidio, y ya damos comienzo, espero que estos cuentos te gusten. El matrimonio, cuento de Franz Kafka. La situación general del negocio es tan mala que yo, algunas veces, cuando tengo tiempo libre en el despacho, cojo la cartera de muestras y me dedico a visitar personalmente a los clientes. Hace tiempo que he decidido ir a visitar a K, con el que antes tuve continuas relaciones comerciales pero del que, por motivos desconocidos, no sé nada desde el año pasado. Para este tipo de problemas no hace falta que se den motivos. En la inestable situación de hoy puede decidir uno nadería o un estado de ánimo y del mismo modo una nadería o una sola palabra pueden arreglarlo todo. No obstante, me resulta incómodo visitar a K. Era un hombre ya mayor, en los últimos tiempos con mala salud y, aunque aún manejaba todos los hilos del negocio, apenas aparecía por allí. Si se quería hablar con él, había que ir a su vivienda. Un trámite así se va aplazando. Ayer por la tarde, sin embargo, a las seis me puse en camino. Ya no era una hora de visita, pero el asunto no era una formalidad social, sino de mera trascendencia comercial. Tuve suerte, K. estaba en casa. En ese momento, como me dijeron en la entrada, acababa de regresar de dar un paseo con su esposa y ahora estaba en la habitación de su hijo, que no se encontraba bien y estaba en cama. Me pidieron que fuera hasta allí. Al principio dudé, pero venció el deseo de terminar lo más rápidamente posible la fastidiosa visita, así que me dejé guiar, tal como estaba, con el abrigo puesto y el sombrero y la cartera de muestras en la mano, por una habitación oscura hasta llegar a la otra iluminada, en la que había una pequeña reunión. Por instinto, mi mirada recayó en primer lugar sobre un representante de negocios al que conocía muy bien y que, en parte, es un competidor. Así que él se había deslizado hasta allí antes que yo. Estaba sentado cómodamente al lado de la cama del enfermo, como si fuera el médico, con su elegante abrigo abierto y abombado. Daba una impresión de poderío. Su frescura era insuperable, algo similar debía de pensar el enfermo, quien, con las mejillas ligeramente coloradas por la fiebre, yacía a su lado y lo miraba. Por lo demás, ya no era joven, más bien de mi edad, con una barba corta y algo descuidada por la enfermedad. El viejo K, un hombre alto y ancho de hombros, pero, por su pernicioso padecimiento para mi sorpresa, muy delgado y algo encogido, parecía haberse vuelto inseguro. Estaba de pie, tal y como había llegado, con su abrigo de piel, y le murmuraba algo a su hijo. Su esposa, pequeña y frágil pero muy activa, aunque solo respecto a él, a nosotros apenas nos miraba. Estaba ocupada en quitarle el abrigo, lo que provocaba dificultades dada la diferencia de estatura entre ambos. Al final lo consiguió. Tal vez la dificultad real estaba en que K era muy impaciente e intranquilo, no dejaba de pedir la butaca con las manos. La mujer se le acercó rápidamente en cuanto logró quitarle el abrigo. Ella misma tomó el abrigo de piel que prácticamente la hizo desaparecer y se lo llevó fuera. Ahora parecía haber llegado mi turno, o tal vez no había llegado ni llegaría jamás. Si quería intentar algo, tenía que ser de inmediato, pues mi instinto me decía que las condiciones para una conversación de negocios irían empeorando. Quedarme allí pegado sin límite de tiempo, como pretendía el representante, no era mi estilo. Por lo demás, tampoco quería tener la más mínima consideración hacia él. Así que comencé, sin más preámbulos, a comunicar mi asunto, a pesar de que noté que K tenía ganas de conversar un poco con su hijo. Por desgracia, tengo la costumbre cuando me excito un poco al hablar, y eso me ocurre muy pronto y en aquella habitación de enfermo más pronto de lo normal, de levantarme e ir de un lado a otro. En mi despacho resulta cómodo, pero en la habitación de un extraño molesto. Pero no pude contenerme, sobre todo porque me faltaba mi cigarrillo. Bueno, cada uno tiene sus malas costumbres, y las mías se podían alabar en comparación con las del representante. ¿Qué se puede decir, por ejemplo, de que mantuviera el sombrero en las rodillas, donde no paraba de moverlo lentamente, y de que se lo pusiera de un modo inesperado? Por supuesto que se lo volvió a quitar enseguida, como si hubiera sido un descuido, pero durante un instante lo había tenido sobre la cabeza. Eso se repitió una y otra vez, de rato en rato. Semejante conducta no se puede permitir, a mí no me molestó. Yo iba de un lado a otro, solo me preocupaba de mis asuntos y no le miraba. Pero puede haber personas a las que le saquen de quicio sus juegos malabares con el sombrero. Por mi parte, cuando me empleo en algo con celo profesional, no solo ignoro semejantes molestias, sino también a los presentes. Por supuesto que me doy cuenta de lo que ocurre, pero, en cierta medida, no lo tomo en consideración hasta que he terminado de hablar o hasta que escucho alguna objeción. Así, por ejemplo, noté que K. no estaba muy receptivo, no cesaba de mover las manos con incomodidad sobre los brazos de la butaca. Además, no me miraba a mí, sino que dirigía su mirada errática al vacío y su rostro parecía tan ausente como si ni un sonido de mi discurso, sí, ni siquiera un sentimiento de mi presencia pudiese penetrar en él. Yo observaba todo este comportamiento enfermizo tan poco esperanzador, pero seguí hablando con la intención de conseguir, al final, con la ayuda de mis palabras y de mis ofertas ventajosas, que de horrorizado de las concesiones que estaba haciendo, y que nadie reclamaba, que la situación se equilibrase. Tuve cierta satisfacción al contemplar fugazmente que el representante había dejado quieto el sombrero, y cruzaba los brazos sobre el pecho. Mi exposición, que en parte iba dirigida a él, parecía trastornar todos sus planes, y tal vez hubiera seguido hablando un buen rato más, impulsado por el sentimiento placentero que me provocaba el efecto conseguido si el hijo no se hubiera incorporado repentinamente la cama y me hubiera callado con el puño alzado. Quería decir algo, señalar algo, pero no tuvo las fuerzas suficientes. Yo lo consideré en principio como un síntoma de delirio febril, pero cuando dirigí la mirada involuntariamente hacia el viejo Ká, lo comprendí mucho mejor. Ká estaba sentado con los ojos abiertos, vidriosos, hinchados, parecía que sólo pudiera disponer de ellos ese instante. Se inclinaba, tembloroso, hacia adelante, como si alguien le golpeara en la nuca. El labio inferior, más aún, la mandíbula inferior colgaba dejando ver las encías. Su rostro aparecía desencajado. Aún respiraba, pero con dificultad. A continuación cayó contra el respaldo de la butaca, como liberado cerró los ojos. La expresión de un gran esfuerzo se reflejó en su rostro y todo había acabado. Salte hacia él con rigidez, cogí su mano sin vida, floja, fría, estremecedora. No tenía pulso. Bueno, había llegado su fin. Ciertamente yo era un hombre viejo. Que nuestra muerte no sea más difícil que la suya. Pero cuántas cosas quedaba la hora por hacer. ¿Y qué podía ser lo primero? Miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero el hijo se había tapado la cabeza con la manta. Se podían oír sus hoyozos infinitos, el representante frío, como una rana. Estaba sentado rígidamente en el sillón a dos pasos de K. Y parecía decidido a no hacer nada que no fuese dejar pasar el tiempo. Solo quedaba yo. Y tenía que hacer lo más difícil, comunicarle la noticia a la esposa de alguna manera soportable, es decir, de una manera que no existe en el mundo. Y ya oía los pasos que se acercaban con rapidez desde la habitación contigua. Traía ella, aún llevaba puesto el traje de calle. No había tenido tiempo de cambiarse. Una camisa que había calentado en la calefacción para que se la pusiera su marido. Se ha dormido, dijo sonriendo y sacudiendo la cabeza cuando no se encontró tan silenciosos. Se ha dormido. Y con la infinita confianza del inocente tomó la misma mano que yo acababa de sostener con aversión y temor. La besó como si se tratase de un pequeño juego matrimonial y... ¿Cómo debimos de mirarla? K. se movió. Bostezó. Se dejó que le pusieran la camisa. Toleró con una expresión entre enojada e irónica los reproches de su mujer por el esfuerzo al dar un paseo tan largo y... Para aclarar, el haberse quedado dormido. Adujo de forma extraña algo referente a cierto aburrimiento. Luego se echó un momento en la cama del hijo para no enfriarse en el camino hacia la otra habitación. La mujer acomodó su cabeza sobre dos cojines cerca de los pies de su hijo. En vista de lo ocurrido con anterioridad, nada me parecía extraño. Ahora pidió el periódico. Pidió el periódico de la mañana, lo tomó sin mostrar consideración alguna ante los presentes, lo ojeó y, mientras tanto, nos dijo, con sorprendente perspicacia, algunas palabras bastante desagradables relativas a nuestras ofertas. Agitó las manos con una actitud de rechazo y, finalmente, chasqueó la lengua para quitarse el mal sabor de boca que le había acusado nuestras proposiciones comerciales. El representante no se pudo contener y realizó alguna observación inadecuada. Creía, en un sentido bastante grosero, que, después de lo ocurrido, había que obtener alguna compensación. Pero como él lo pretendía, no había posibilidad alguna. Yo me despedí rápidamente, casi le estaba agradecido al representante, sin su presencia no hubiera tenido la fuerza de decisión para irme en ese momento. En el recibidor me encontré, de nuevo a la señora K. Al contemplar su aspecto, infeliz me recordó a mi madre. Y como permaneció silenciosa, yo añadí. Se puede decir lo que se quiera. Podía hacer milagros. Lo que rompíamos lo volvía a reparar. Yo la perdí en mi infancia. Había hablado con lentitud y de forma algo exagerada, pues suponía que la mujer era dura de oído. Pero era completamente sorda. Pues preguntó al instante, ¿y el aspecto de mi marido? Después de unas palabras de despedida noté que me confundía con el representante. Me hubiera gustado creer que, si esa confusión, se habría mostrado más confiada. A continuación bajé las escaleras. Bajarlas fue más pesado que subirlas, y ni siquiera esto había sido fácil. Hay, cuántos caminos comerciales hay que nos llevan a ninguna parte, y tenemos que seguir llevando la carga. Fin. Un fraticidio. Cuento de Franz Kafka. Se ha demostrado que el crimen se produjo de la manera siguiente. Schmar, el asesino, se situó a eso de las nueve de la noche de luna clara en la esquina, por la de West. La víctima tenía que doblar, viniendo de la calle en que tenía su oficina, para ir hacia la calle en la que vivía. Helado. Aquel estremecedor aire nocturno. Pero Schmar solo se había puesto un delgado traje azul. La chaqueta, además, estaba desabrochada. No sentía ningún frío, aunque se mantenía continuamente en movimiento. Sin ocultarla, sujetaba con fuerza el arma del crimen, mitad bayoneta, mitad cuchillo de cocina. Contemplaba el arma a la luz de la luna. El filo centelleaba, pero no lo suficiente para Schmar. Así que lo afiló contra uno de los adoquines del empedrado hasta que saltaron chispas. Tal vez se arrepintió para reparar el daño causado. Lo furtó como si fuera el arco de un violín contra la suela de su bota, mientras él, sosteniéndose sobre una pierna, inclinado. Escuchaba simultáneamente el sonido del cuchillo en su bota y los sonidos en la calle de la fatalidad. ¿Por qué lo permitió el particular Palas que lo observaba desde una ventana cercana en el segundo piso? ¿Quién puede penetrar en la naturaleza humana? Miraba hacia abajo sacudiendo la cabeza, el cuello de la bata levantado, la bata ceñida y su cuerpo obeso. Y cinco casas más allá frente a él y de soslayo, la señora Huiz, con la piel de zorro sobre su camisón, esperaba a su marido que hoy se retrasaba más de lo normal. Al fin sonó la campanilla de la puerta en la oficina de Huiz. Demasiado ruidosa para ser campana de una puerta. Se escuchó más allá de la ciudad, hasta el cielo, y Huiz, el diligente trabajador nocturno, salió de la casa anunciando por el sonido de la campanilla, el empedrado comenzó a contar sus pasos tranquilos. Paya se inclinó más hacia delante. No quería perderse nada. La señora Huiz cerró su ventana haciendo algo de ruido, tranquilizada por la campana. Sin embargo, Schmar se arrodilló. Como en ese instante no tenía nada más el aire, presionó el rostro y las manos contra las piedras, donde todo se helaba. Schmar hervía. Huiz permanecía precisamente en el límite que dividía las calles. Únicamente el bastón se aventuraba a la calle próxima. Un capricho. El cielo nocturno lo ha seducido. El azul oscuro y el dorado. Lo miró ignorante. Ignorante se acarició el pelo bajo el sombrero ligeramente alzado. Nada se movía allí arriba que le pudiese mostrar su futuro más inmediato. Todo se mantenía en su absurdo e inescrutable lugar. En el fondo resultaba muy razonable que Huiz continuase. Pero iba directo hacia el cuchillo de Schmar. Huiz gritó Schmar manteniéndose de puntillas el brazo erguido al cuchillo acentuadamente inclinado. Huiz Julia te espera en vano. Y Schmar clavó el cuchillo una vez en la parte derecha del cuello otra en la izquierda y una tercera profundamente en el estómago. Las ratas de agua cuando se las despanzurra emiten un sonido similar al de Huiz. Hecho dijo Schmar y arrojó el cuchillo ese elastre sangriento y superfluo contra la fachada de la casa más próxima. Bendición del crimen aliviado aligeró por el correr de la sangre ajena Huiz viejo juerguista amigo camarada de cervecerías te desangras en el oscuro suelo de la calle. ¿Por qué no será simplemente una burbuja llena de sangre? ¿Así desaparecerías al sentarme encima? No todo se cumple no todos los sueños que anuncian un florecer aduran tu pesado residuo yace aquí inmune a las patadas ¿Cuál es la muda pregunta que planteas? Vayas con todo el venoso confuso y estrangulante en su cuerpo permanecía en la puerta de su casa abierta de par en par ¡Smar! ¡Smar! ¡Lo he visto todo! No me he perdido nada Palas y Smar se examinaron mutuamente Palas se quedó satisfecho al ver que Smar no remataba el asunto la señora Huiz acompañada a derecha e izquierda por el gentilloso apresuró a llegar con un rostro envejecido por el susto la piel de zorro se abrió ella cayó sobre Huiz el cuerpo vestido con el camisón le pertenecía a él la piel sin embargo que se extendía sobre la pareja como la hierba de una tumba permanecía en la plebe Smar Smar aguantaba con esfuerzo las náuseas y presionaba la boca en el hombro del policía que se lo llevó con pies ligeros Fin con un rostro